Música Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición del Mundo al Rojo. Hoy es el inicio, el primer tramo de las vacaciones estivales, pero desde luego no serán verdad. Para el presidente del gobierno que tiene una agenda política para este mes de julio, hombre, pues de lo más apretada que quieren que les diga, les recuerdo que en la primera semana va a hacer el paseillo. Su santa esposa tiene las andanzas de Avalos, tiene una montada en Cataluña de padre muy señor mío y nosotros por aquí naturalmente dándole vueltas al asunto del Consejo General del Poder Judicial. Porque los acuerdos con el trilero más peligroso de la historia de España tengo para mí, que tendrá consecuencias y que no van a ser buenas. Vamos, que al Partido Popular me parece que se la han colado cuadrada. Claro que esto solo es una opinión personal. Si quieren nos damos seis meses y ahora nos damos seis segundos para arrancar el Mundo al Rojo que no se pueden imaginar en este viernes cómo viene. Y es que la actualidad política y el presidente no gobernará. Pero oigan, el juego que nos da los medios de comunicación, eso ya les adelanto que es impagable. Y sin más dilación comienzo presentándoles a nuestros expertos, a nuestros invitados en el día de hoy. Vamos a compartir programa con Daniel Lacalle. Menudo plantel, ¿verdad? Para este viernes de inicio de vacaciones, insisto, pero no será ni para el presidente ni para su santa familia. Arrancamos presentando ya a los invitados en el estudio. Voy a empezar, si me permiten, por la dama Almudena Negro. ¿Cómo estás? Bienvenida. Pues encantada de estar aquí, que hacía tiempo que no venía. Cierto, y además te echábamos de menos. Dicho sea de paso, señoras y señores, ya ven que tanto Almudena como yo venimos rindiendo el homenaje que hay que hacer al programa. Más de rojo, imposible. Las mujeres de rojo. Las mujeres de rojo y una actualidad al rojo como pocas veces. ¿Cómo estás, Rafa Pal? Muy buenas noches. Pues buenas noches. Deseando ya cogerme unas vacaciones. Ah, pensaba que me ibas a decir que deseando hincarle el diente a la actualidad. Ni se me ocurre pensar en vacaciones teniendo lo que tenemos por delante. Primero la faena y luego ya las vacaciones. Esto es. Primero lo pasional y después ya llegar al descanso, sí llega. Juan de Dios de Avila, ¿cómo estás? Muy bien, y me parece muy bien que empieces presentando Almudena, además de por guapa, por mujer, porque yo estoy esperando que la policía de diversidad me detenga un día por ceder el paso a la mujer, ceder el asiento a un señor mayor o una señora mayor, que la policía de diversidad en este país me detenga. Que me detengan contigo, Juan de Dios, porque eso es ser educado. Bueno, y yo no diré la opinión sobre esa... Bueno, claro, con esta policía, el plan de regeneración de Sánchez. Miren, es viernes y efectivamente ya está bien. A las mujeres nos encantan que nos retiren la silla y que nos abran la puerta y déjense de estupideces. Bueno, a lo mejor es a las feas las que juegan a que esto no sucede. En fin, vamos a arrancar. Inevitable, un pequeño sondeo sobre el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, que yo ya he manifestado que me lo creo poco, porque con el trilero más peligroso de la historia de España, en mi opinión, no se puede llegar a pactos. Por cierto, Almudena, exactamente esto es lo que dijo la señora Isabel Ayuso. Sí, pero claro, también está diciendo otra cosa ahora estos días, que es lo que pienso. Yo vamos a ver que aquí el acuerdo no se ha llegado con Pedro Sánchez. Se ha llegado un acuerdo para la independencia de la justicia y se ha llegado ante la Comisión Europea. Es decir, yo entiendo que todos sabemos que Pedro Sánchez es un trilero. Yo a Pedro Sánchez no le creo nada, jamás le compraría un coche usado, pero creo que esta vez Pedro Sánchez no puede engañar, por mucho que Bolaños intente montar ahora la bomba de humo para tapar, que el otro día en el Congreso, al día siguiente, en el centro derecha, la cara era de alegría, mientras que en el Partido Socialista estaban desolados porque Pedro Sánchez les había roto el guión y todo lo que llevaban diciendo meses. Y yo creo que vamos a ver en julio cómo efectivamente se va a presentar, ya se ha presentado la proposición no de ley y cómo se va a sacar adelante ese proyecto. Porque es que si no lo hace, el problema de Pedro Sánchez va a ser con la Comisión Europea. No ya con el Partido Popular, sino con la propia Comisión Europea. Hay que recordar que ese acuerdo se firma con una comisaria europea de testigo. Y ese es el tema. Entonces yo entiendo que no nos podamos creer a Pedro Sánchez. Yo de Pedro Sánchez no me creo nada. Tengo el peor de los conceptos. Pero creo que no le queda otra. Yo fundamentalmente, como sabía que venías, la tenía preparada para preguntártelo porque yo no entendía muy bien. Primero yo estaba de acuerdo con Isabel Díaz Ayuso que dijo que poníamos en peligro la democracia y que por Dios bendito que Feijón no pactara. Y después veo que aplaude y de pronto digo no por Dios, no por Dios, no por Dios. No por Dios. Me pareció una falta de coherencia, pero bueno, si los tiros van por donde dices. Es que al final, vamos a ver María José, lo que hay que reconocer es que quien ha cambiado de opinión no es el Partido Popular. Es que Pedro Sánchez ha firmado aquello que llevaba años negándose a firmar. Si conseguimos que a los jueces los elijan sus pares, yo creo que quien triunfa es la independencia judicial. Y eso es lo que habría que celebrar. Juan Nebios de Avila, los jueces van a elegir a los jueces porque eso es lo que yo no termino de creerme. Bueno, yo en eso disiento de Almorena. Yo creo que no había que hacer ningún pacto porque yo creo que este gobierno que está en pleno golpe de Estado desde las instituciones tiene la intención que tiene. De hecho, estamos viendo cómo está utilizando el Tribunal Constitucional, que no pertenece al Poder Judicial. El Tribunal Constitucional no pertenece al Poder Judicial. Está enmendando la plana al Tribunal Supremo, que es quien valora las pruebas para ver si son ciertas o no, y el que aplica la ley. Es decir, está un tribunal político elegido por políticos echando abajo decisiones del máximo tribunal de justicia que hay en España. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay separación de poderes. Pactar con alguien que ya de hecho está haciendo eso, pues es ilusorio. O sea, es que realmente nos hemos que dar cuenta que estamos en un golpe de Estado desde las instituciones que quieren romper la separación de poderes. Y si efectivamente, que no lo sé, si efectivamente la Unión Europea iba a lanzar un informe muy duro sobre la situación de la democracia en España debido a que el Partido Socialista, que gobierna con ETA, el EH Bildu tiene una sentencia del Supremo diciendo que formaba parte de la estrategia de ETA, o sea, que no es que sean solamente presuntos ladrones, es que hay gente que ha sido condenada como Tegui por secuestro, y dentro de las listas de Bildu gente condenada por asesinato. O sea, no estamos hablando solamente de presuntos robos que hay que investigar porque son presuntos, pero en fin, hay una fundada sospecha social de que la mujer del presidente, el hermano del presidente, en fin, todo el entorno del PSOE y de Pedro Sánchez, el entorno y a lo mejor el CORT también está, hay una fundada sospecha social de que hay tema serio. Pero es si realmente iba a haber ese informe de la Unión Europea, porque no se ha dejado que caiga ese informe de la Unión Europea y diga, oiga, efectivamente, en España la democracia está en riesgo. Y acto seguido... Muy fácil, dice Almodena. Claro, porque al final de qué se trata, de garantizar la independencia judicial o de tener razón. Yo creo que lo que hay que ir es a garantizar la independencia judicial e intentar parar ese golpe de Estado encubierto que efectivamente está perpetrando Sánchez cuando coloniza todas las instituciones y cuando quería hacerlo con el Poder Judicial. Entonces, si tú consigues llevarle a firmar lo que él no quería, la participación directa de los jueces en establecer cómo se va a elegir el Consejo, eso es lo que pone literalmente, por mucho que Bolaños ahora esté jugando a la bomba de humo, eso es lo que pone en el acuerdo. Vamos a verlo muy pronto, si es que se va a ver tan pronto como en julio. Si se cumple o no, si se cumple, oye, que no quiere decir que vayamos a parar a Sánchez y todo lo que has dicho, que estoy de acuerdo en tu análisis de Sánchez. En eso, fíjate, de hecho yo era contraria a cualquier acuerdo con Sánchez. Lo que pasa es que cuando leo el acuerdo que se ha firmado, digo, madre mía, pero si es lo que queríamos y quiere la Unión Europea. Almudena, ¿alguien firmaría un contrato de arras con una persona que a lo que se dedica es a ocupar las casas? Pues oiga, no te fías, dices, yo a usted no le compro la casa, yo no firmo un contrato de arras con usted porque no me fío. No es cuestión de fiarte, yo no me fío, Juan de Dios, yo no me fío de Pedro Sánchez, Dios me libre de fiarme de Pedro Sánchez, lo que pasa es que sí creo que Pedro Sánchez tiene un grave problema porque no lo ha firmado con el Partido Popular, es que lo ha firmado con la Comisión Europea de por medio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a estar por debajo de Polonia en la consideración de la Unión Europea que sabes que solo hay dos países donde los jueces no se eligen directamente que son Polonia y España? No lo va a permitir la Comisión Europea. Yo me voy a erigir en portavoz de la opinión pública desde mi ignorancia sobre este tema porque no me acabo de enterar, supuestamente estamos diciendo que los jueces van a elegir a los jueces y resulta que el Partido Popular y el PSOE se han repartido la elección de los jueces del Consejo General de Poder Judicial. ¿Dónde me estoy perdiendo? Yo te lo explico porque no hay retroactividad en la norma que todavía no se ha podido aprobar y tú tienes que jugar con las reglas de juego que tienes en cada momento, esto es muy sencillo de entender. Ahora mismo está en vigor la ley orgánica de 1985 cuando dijo Alfonso Guerra Montesquieu ha muerto. Esa es la que ahora mismo está en vigor y con esa es con la que había que jugar. Se estaba pidiendo desde los propios jueces, desde la Unión Europea, la renovación. Lo que se le ha obligado al PSOE simultáneamente a tener que meter una proposición no de ley para cambiar ese sistema de elección. Sí, por supuesto, solo comentar que he tenido yo la mala fortuna de tirar este tema para hacer una primera ronda y creo que podríamos tirarnos el programa completo. De todas las informaciones que he leído, que han sido bastantes, me he quedado con que en esa propuesta, en ese acuerdo entre el PSOE y el PP, se funda una comisión de jueces que van a hacer una comparativa. De cómo se lidia con esa cuestión en toda Europa para de ahí, como órgano consultor, hacer unas propuestas. Es decir, que es algo consultivo, no necesariamente se van a acoger a esa consulta. Eso es lo que yo he entendido y ahí es donde puede estar la trampa. Yo no me he leído mil informaciones sobre este tema, lo que me he leído es el acuerdo. Y eso no figura en ese acuerdo. Pues eso es lo que ha dicho Bolaños. Pero es que ese es el problema, que quienes le dais credibilidad a Sánchez Díaz Bolaños es vosotros que me leo el acuerdo. Yo me leo el acuerdo y en el acuerdo se habla de participación directa de los jueces, literal. El que ha dado credibilidad a Bolaños se llama González Pons, miembro del Partido Popular. Yo no le doy credibilidad para firmar... No, 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 digo para definir el argumento. Pero señor, esa comisión no es solo consultiva, tiene poder para dictaminar cómo va a ser el... Pero qué comisión, pero si es que esto es muy fácil, lete el acuerdo. Lo que se habla es que se va a establecer un modelo de participación directa y de votación para que los jueces puedan elegir a sus representantes. Pero quién establece ese modelo, lo escriben los jueces o quién lo escribe. Para que los jueces elijan a los jueces, representación directa. Eso es lo que ponen en el acuerdo, es que yo me niego a leer mil informaciones desvirtuadas. Lo que yo estoy diciendo es quién va a redactar ese informe a partir... El Consejo General del Poder Judicial. El propio Consejo del Poder Judicial. Pero si hay una cosa muy clara. Claro. El mismo que ha firmado el pacto... Os doy 30 segundos y terminamos este tema. Donde están los del PSOE y los del PP. Pero si el mismo que ha firmado el pacto, que es Bolaños con el Partido Popular, el mismo que lo ha firmado, ya está diciendo que eso no es lo que dice el pacto. Pues os habéis fiado de Bolaños ahora. Que no te puedes fiar y va a hacer lo que va a hacer. Y en este punto lo vamos a dejar, insisto, llevamos toda la semana en el mundo al rojo desde que se alcanzó el acuerdo. La verdad es que dándole mil vueltas a este asunto y haciendo análisis también de enorme interés como el que está teniendo en estos momentos lugar desde diferentes perspectivas sobre el mismo asunto. Permítanme que vayamos hincándole al diente a la actualidad del día de hoy. Nuevo golpe del Supremo al Gobierno anula la norma que regulaba la estructura de la Abogacía General del Estado. La sala de lo contencioso administrativo subraya que debió recabarse informe del Consejo de Estado con carácter previo a la aprobación del Real Decreto al tratarse de una modificación extensa y sustancial de un reglamento dictado en ejecución de una ley. Le recuerdo que en una sentencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital el alto tribunal subraya que debió recabarse informe del Consejo de Estado. A juicio del Supremo la consecuencia no puede ser otra que la nulidad de todo el Real Decreto y no solo de los preceptos inicialmente impugnados frente a las alegaciones de la Abogacía del Estado que justificaba esa ausencia por el carácter meramente organizativo de la norma. Sobre este asunto luego veremos que tenemos varias ramificaciones. Bueno, este gobierno nos tiene bastante acostumbrados a cometer fraude de ley. Pues una vez más no me interesa porque el Consejo de Estado no va a dictaminar aquello que yo necesito que dictamine. Entonces me salto el informe y no lo presento. Y luego nos encontramos con que se dictamina la nulidad del actuado. Claro, es que es lo de siempre. Si es que estamos siempre en lo mismo. Si cualquier día van a sacar, como decía un tuitero que se llama Pastrana, decía una ley sobre gatitos y nos van a colar el prohibir la oposición en la disposición adicional segunda de una ley para cuidar gatitos. O sea, es que están todo el día en el fraude de ley. Pues esta es una más. No les apetecía pedir el informe del Consejo de Estado. Pues ahora la anulo. Sí, al final es que uno se da cuenta quién nos está gobernando. Que es un trilero, es mentiroso, está rodeado de presuntos ladrones, está rodeado de gente que la apoya, que son criminales porque han asesinado o han secuestrado a esos, están juzgados por esos crímenes. Es que está rodeado de gente que hay que amnistiar por delitos que ha cometido. Y está haciendo la propia ley para amnistiar a sus propios socios y no solo a sus socios. A lo mejor a la presunta ladrona de Begoña Gómez o al presunto ladrón de Coldo o al presunto ladrón del hermano del presidente. Pero vamos, que lo que busca es amnistiar a gente que es delincuente. Y en esta dirección y para Rafa Pal, como les decía, más ramificaciones de un mismo tema. Roland avisó a Armengol que la treta que quitó el poder de Beto al Senado es, como decía Almudena, inconstitucional. Pedro Royán maniobró para corregir la treta del gobierno de Colar en la ley de paridad. Le recuerdo, aprobada en el día de ayer una enmienda para suprimir la capacidad de Beto en la Cámara Alta sobre la senda del déficit, paso previo de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Por cierto, menudo follón tiene el gobierno también a cuenta de los presupuestos generales del Estado. Se advirtió a la señora Armengol, también conocida como La Chupitos. Yo es que, la verdad es que me sale la risa. ¿Ves este tipo de cosas? Y es que son cosas de pícaros, porque parece una película de Tony Leblanc, de estas de los años 60, de los timos que hacían en la tocha. O sea, no sé, es que a mí ya, vamos, es que no me salen las palabras. O sea, me los imagino redactando la ley y riéndose entre ellos y de vamos a colarles esto. Pero bueno, que sepáis que esto no sucede en España. Sujétame el cubata, sujetame el cubata, que voy. Sí, y sobre todo, claro, lo que se tienen que estar riendo, ¿no?, de cómo nos la van a colar a todos, ¿no? Pero yo esto ya lo escuché de Obama, en la época de Obama ya lo hacía, meter en leyes que no tenían nada que ver, meter pues esta famosa del Medicare y cosas, bueno, pues que eran polémicas, pues meterlos en artículos de tapadillo, digamos, en la letra pequeña. Y bueno, pues, yo es que me imagino la cara de la persona que se lee, que sabe de abogacía, o sea, de leyes y se lee la norma entera y encuentra ese apéndice en el cual introducen un cambio tan importante como es la manera que se regula el Senado. Y lo hacen con la ley de paridad que salió ayer adelante, como pudimos ver en este programa, con 177 votos a favor y 171 en contra. Contó con el apoyo, como saben, del PSOE, de sus socios del gobierno, mientras que el PP y Vox se opusieron. Además, el Congreso acordó quitar al Senado su capacidad para vetar los objetivos de estabilidad después de que la semana pasada la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja acordará aprobar el informe de la ponencia sobre la ley de paridad en la que se introdujo una enmienda que elimina la capacidad de veto que tiene el Senado sobre los objetivos de estabilidad que son el paso previo a la elaboración de los presupuestos generales del Estado. Rafa. Si no me equivoco, la ley de la paridad es justamente todo lo contrario, porque se introduce una moción para que las mujeres puedan ser el 60%. No estoy equivocado, ¿no? No, no, no. Creo que han introducido eso. O sea, es que es todo, es pensamiento orgulliano. Cada vez que dicen una cosa... Es lo contrario. Es lo contrario, exactamente. Es paridad y es desigualdad. La verdad, la mentira es la verdad, la guerra es la paz. Es absolutamente orgulliano. Cada vez que dicen una cosa están haciendo justamente lo contrario. Orgulliano, la verdad es que no podías estar más acertado sobre la ley de paridad. La verdad es que ayer este programa ya naturalmente analizó. A nosotros ganan o nos faltan información. Tenemos mucho tiempo reducido en lo que no sabemos si es la ley de paridad o si es una paridad de ley. Es una verdad. Vamos a ver, lo que es alucinante, escuchad, es que la Comisión de Igualdad ha dictaminado que el Senado no tiene capacidad de vetar la estabilidad presupuestaria. Es brutal. La Comisión de Igualdad. Es brutal. Es decir, bueno, ¿de dónde viene esto? Esto viene de la gente que aplica el positivismo jurídico y que en lugar de hacer leyes, porque la ley no es justa por ser ley, sino que es ley si es justa, se dedica a legislar. Porque ley y legislación no son lo mismo. Entonces tenemos una profusión legislativa tremenda y tenemos a los positivistas jurídicos que llevan años hablándonos aquí y al otro lado del charco del uso alternativo del derecho. ¿Qué es el uso alternativo del derecho? Lo que estamos viendo, el bastardeo del derecho y el cambiar la ley por la legislación. La ley es del pueblo, la legislación es del Estado. A ver si nos vamos enterando. ¿Quieren que no sigamos riendo? Venga, que esto parece una partida de domingo. El PP se venga con una investigación al CIS por la reforma que le quita poder al Senado. El Partido Popular aprobará el próximo 17 de julio en un pleno en el Senado la creación de una comisión de investigación sobre la polémica situación del Centro de Investigaciones Sociológicas CIS según ha podido saber de fuentes populares. No voy a entrar en más detalle, pero siguiendo con la partida no me dirán que esto no tiene gracia. Dejadme hablar a mí, por favor. Rafa, por Dios. Es que le he escuchado a este hombre decir que sus encuestas no son predictivas. Bueno, es que lo del CIS es para comer cerillas. Son adivinatorias. Son adivinatorias. Coge y dice que es que las encuestas, vamos a ver... Son por explicar el pasado, ¿no? A ver, que alguien me explique entonces para qué coño, con perdón, sirve una encuesta. O sea, está haciendo encuestas para qué? Para que salga lo que... Es que en el fondo lo está reconociendo. Es que no es un predictivo. Está haciendo encuestas para que salga lo que él quiere que salga. Para influir. A ver, una cosita. ¿Os acordáis de las películas estas de Pedro Ruiz que hacía de Juana a la Loca de vez en cuando aquellas de los comienzos de la democracia? Yo creo que la realidad está pidiendo a gritos que se haga una película humorística de este tipo, porque todo lo que vemos es un sainete. Esto lo cogen unos buenos guionistas y ahí se lo dejo a la gente de Vox, que supongo que tendrá presupuesto en alguna... o del PP, en alguna comunidad autónoma, para financiar una película humorística, porque es que esto solo se puede explicar desde la sorna, desde la mofa. Es algo increíble. Lo que habría hecho Vizcaíno Casas con lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Os imagináis? Es que ya lo ha dicho. El gran Fernando Vizcaíno Casas. Sí, sí, sí. El gran Fernando. El autor de Las Autonos Suyas. Las Autonos Suyas. Sí, sí, sí. Se adelantó a su tiempo. Bueno, vamos a hablar con Netflix y yo creo que si nos ponemos desde aquí hacemos el guión. Que nos bastamos y que nos sobramos enseguida. Les vamos a hablar de la apretada agenda que tiene el presidente del gobierno para este mes de julio. Les recuerdo el paseillo de su santa esposa. Les recuerdo los avatares del señor Ábalos. El follón que tiene montado en Cataluña. Pero miren, nos estamos riendo. Y nos estamos riendo porque, como dice Almudena, ¿qué quieres que hagamos? ¿Que nos pongamos a llorar todo el rato? Pues no, evidentemente hay que echarle un poquito de sentido del humor. Que por cierto, el humor es de personas inteligentes. Pero la verdad es que puñetera la gracia que tiene todo. Porque mientras que estamos entretenidos con estos desmanes, con el trilero de la Moncloa, con la presunta señora. Ah, no, no. Que su señora es. Lo que es, es presunta estafadora. Disculpenme. Y presunto hermano estafador. Claro que no sé si decirles que el hermano es mi héroe. El tío hace lo que le sale de las narices. Vive como un rey. Claro que para eso hay que tener un hermano como Sánchez. A lo que vamos. Mientras tanto, España se hunde. Mientras que estamos entretenidos en este programa y en otros medios de comunicación. con todo este disparate que efectivamente Fernando Vizcaíno Casas hubiera hecho un gran libro con todo lo que está ocurriendo. España se hunde. Ustedes saben, ¿no? Que España es muchísimo más pobre desde que el trilero de la Moncloa llegó en 2018 a España. Pero no se lo voy a contar yo, que ya es algo que de economía sé poco. Nos lo va a contar con todo lujo de detalles Daniel Lacalle. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Daniel. Pues la verdad es que estábamos riéndonos de la situación mientras que analizábamos la actualidad. Hasta que naturalmente nos enfrentamos con esta noticia. Y la verdad es que nos damos cuenta que tonterías las menos, Daniel. Bueno, efectivamente. Yo creo que es importante porque se nos vende esto de que la economía va como una moto. De que este gobierno es el gobierno de los pobres, del que se preocupa por la sociedad, el que se preocupa por la gente. Y los datos son absolutamente devastadores. Porque España se convierte por primera vez en el país de la eurozona con mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión. Y además de convertirse por primera vez en el país de la zona euro con ese mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión. Es que la pobreza, digamos, severa, la carencia material severa ha aumentado a nivel del 9,1% en España con el gobierno de Sánchez. Esto es importante porque, claro, siempre nos dicen, siempre se intentan comparar con la media de la Unión Europea, la media de la Unión Europea. Lo escuchamos constantemente. Curiosamente aquí no han dicho nada. ¿Por qué? Porque entre el año 2018 y el año 2023, en tasa de riesgo de pobreza y exclusión, España ha pasado de estar por detrás, es decir, estar mejor que Italia, Grecia, etc., a ser la primera. Es decir, no solamente es que hemos empeorado en cuanto a esa tasa de riesgo de pobreza y exclusión, sino que es que además hemos empeorado significativamente con respecto a países a los que antes mirábamos con cierta, digamos, superioridad. Entonces, a mí eso me parece que es excepcionalmente importante porque además hay que ponerlo en el contexto del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Jamás ha habido ningún gobierno, esto siempre lo olvida, lo ignora y no lo dice el gobierno de Sánchez, nunca ha habido un gobierno en la historia de la democracia que haya tenido un estímulo fiscal y monetario como el que ha tenido Sánchez. Se ha tirado de 400.000 millones adicionales de deuda, 300.000 millones de apoyo del Banco Central Europeo, más los fondos Next Generation, otros 88.000 millones o más. Y la situación es la que vemos, claro, tirando como ha hecho de no deflactar los impuestos a la inflación, tirando como ha hecho de subir los impuestos a todo el mundo porque le ha subido los impuestos a los pobres vía la inflación, le ha subido los impuestos a todo el mundo en lo que compramos, etc. Y así hemos llegado al nivel de empobrecimiento que muestran esos datos de Eurostat. Y hasta donde sé, Daniel Lacalle, leía esta semana que Europa le está diciendo al trilero mayor y más peligroso de la historia de España que tiene que ejercer mayor presión fiscal todavía. Ah, subir los impuestos. Bueno, Europa no se lo dice. Europa lo que le dice es que tiene que reducir el déficit. Lo que pasa es que el gobierno tiene dos maneras de reducir el déficit, ¿no? Reducir los gastos o subir todavía más los impuestos. Bueno, ya no se ha subido a todos los impuestos, no ha habido ningún país de la Unión Europea que haya subido más los impuestos que España en este periodo. Y sin embargo, no solamente no ha reducido el déficit, sino que el déficit estructural, que es el déficit que se genera, crezcas o no crezcas, se ha duplicado. A mí me parece increíble, en cualquier caso, la Comisión Europea. A mí me parece absolutamente inaceptable que esta Comisión Europea ni está ni se la espera. Porque no está tomando ninguna medida con la irresponsabilidad fiscal del gobierno. No solamente no está tomando ninguna medida, sino que le está blanqueando todas las políticas. Y luego, como pasó también en la época de Zapatero, cuando venga el próximo gobierno, entonces se pondrán duros. Ahí vamos. Entonces es cuando se pondrán duros. O sea, yo me gustaría que en algún momento, yo no paro de decírselo a todo el que me quiera escuchar, en algún momento, este Partido Popular, que es el Partido Popular mayoritario en Europa y el que ha elegido de nuevo a la comisaria y a la Comisión Europea, desde luego ya puede ponerse las pilas a decirle a esa Comisión Europea que después no vengan diciendo que es que hay que ver con el déficit estructural, que es que hay que ver que, claro, han ustedes acumulado unos ingresos fiscales por la inflación que no les correspondían y entonces ahora el déficit es demasiado alto y que tienen que subir todavía más los impuestos. Porque eso, desde luego, no sería aceptable. En algún momento la propia comisión tiene que ser responsable de haber permitido este nivel de irresponsabilidad fiscal. Porque lo está haciendo y además es que, vamos, es que es una cosa tan alucinante como que se haya sacado del procedimiento de déficit excesivo a España, no por los datos de déficit que los hemos superado con respecto a lo que exige la Unión Europea, la Comisión Europea, no por los datos de deuda que también son superiores o los que exige la Comisión Europea, sino por las propias estimaciones del Gobierno que las hace, como todos sabemos, como les da la gana. Y que, entre otras cosas, vienen infladas por el denominador. Porque el déficit sobre PIB, aunque aumenta el déficit, el denominador es el PIB nominal. Por lo tanto, cuanta más inflación tienes, parece que baja la ratio, pero el déficit sigue siendo muy elevado. Daniel Lacalle, muchísimas gracias, como siempre, por estar en El Mundo al Rojo. Gracias por tu interesantísimo análisis. Que tengas un magnífico fin de semana. Lo mismo les deseo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muy buenas noches, Rafa Pal. Bueno, pues yo por una parte celebro que un economista reputado y cercano al PP como Lacalle, esté poniendo los puntos sobre las IES acerca del desgobierno de la Comisión Europea, las incongruencias, las incoherencias que se resumen en una cosa. Toda esa política fiscal económica que dicen que tienen que seguir a rajatabla los gobiernos, no se cumple porque es más importante la política ideológica. Y el mejor ejemplo lo tenemos en la calle y en las redes sociales constantemente. Nos están contando que no va a haber dinero para las pensiones, que no hay dinero, pues yo que sé, para que los jóvenes tengan ayudas para la vivienda y tantos y tantos temas. Y mientras tanto estamos trayendo a unos inmigrantes, algunos de ellos del Magreb, que sabemos que vienen de las cárceles de Marruecos y les estamos dando una pensión. Entonces, bueno, pues evidentemente ahí hay una incongruencia. Si, como dice Lacalle, tenemos un déficit terrible, deberíamos recortar gastos, ¿cómo se explica que estemos dando dinero a ciudadanos que no son españoles y que algunos de ellos ni siquiera están aportando a la aseguración? Menudo tema ha tocado Rafa Pal. La verdad es que me tengo que atar la lengua. Juan de Dios. Dos cosas con esto que está diciendo Rafa. Lo primero, ¿quién puede pensar que si contrata un fondo de pensiones con una entidad privada, con un banco, con una aseguradora, con unas condiciones y aporta el dinero que tiene que aportar y cuando llega el momento de la jubilación, si esa compañía le dice, lo siento, no tengo dinero para pagarle, ¿qué pasaría? ¿Eso es un robo? ¿Eso es una estafa? Bueno, es una estafa. Es lo que nos está pasando ahora mismo. Todo el que está pagando ahora mismo su seguridad social y su fondo de pensiones, lo ha pagado con unas condiciones. Nos cambian las reglas a mitad de partido. Oiga, si me cambian las reglas, déjeme salir, deme lo que he dado y ya me busco la vida. Estamos ante un auténtico robo a la clase trabajadora que está aportando su dinero a la seguridad social y que le están diciendo que no va a haber dinero para pagarle. ¿Pero cómo que no va a haber dinero? Si yo he puesto mi dinero. ¿Será que ustedes han robado mi dinero o han regalado mi dinero a un mena? Efectivamente, el gobierno dirá que esto es delito de odio, esto es contar la verdad. Los españoles estamos muy cansados y muy aburridos de ver cómo nuestro dinero, por cierto, en estos días tapoquinando el dinero que nos esquilma el gobierno. ¿Para qué? Contentos estaríamos si sirviera para lo que entendemos que tiene que servir dentro de nuestras fronteras y naturalmente no para pagar la fiesta de muchísimos inmigrantes ilegales que son absolutos delincuentes. Elincuentes. Razón la huella del crimen en esta misma casa. Y lo segundo se me ha olvidado, así que... Yo quería decir que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Daniel Lacalle y también con lo que ha dicho Juan de Dios. Decía Rafa Pal, ¿cómo es posible que teniendo tanto déficit disparen con pólvora del rey? Bueno, es que eso se llama socialismo, ¿no? Es que el socialismo, como bien ha explicado Daniel, tú para reducir el déficit tienes dos vías, o reducir los gastos o subir los impuestos. Bueno, pues ya tenemos a la vicepresidenta Montero amenazando con imponernos en España el impuesto de sucesiones de nuevo a todos, que no se pueda bonificar en las comunidades autónomas. Un impuesto que ya solo existe, creo recordar, que es en Noruega, en toda Europa, que no en la Unión Europea, ¿verdad? Esta gente lo único que sabe es quitarnos el dinero que con nuestro esfuerzo nos ganamos. Yo creo que esto en algún momento tiene que hacer crack. Cada vez la gente está más enfadada. Dice, ¿pero cómo es posible? Nosotros... Os quería poner un ejemplo de ayuntamientos, porque sabéis que yo ahora estoy en la política municipal. El señor Sánchez nos ha impuesto a todos los ayuntamientos y, por tanto, a todos vosotros, a todos los ciudadanos españoles, un tasazo de basuras. Antes la tasa de basuras era voluntaria y los ayuntamientos, pues había ayuntamientos que la tenían, otros que no la tenían. Ahora ya no. Nos obliga a sacar lo que cuesta la gestión de residuos de los presupuestos e imponer esa tasa, ese gasto, a los vecinos directamente. Y además metiendo unos impuestos que va a ser un impuestazo brutal. Es decir, nos fríen por todos lados. Y como decía Juan de Dios, ¿quiénes son los más perjudicados? No son los ricos, porque este no es el gobierno de los pobres. Son los pobres y la clase media. Hay en algunos ayuntamientos, por ejemplo, que están haciendo ponerte el tasazo de la basura en función del número de metros cuadrados de tu casa. No en función del principio de quien contamina, paga. Es decir, si hay 14 personas viviendo en 80 metros, van a pagar menos que una persona que viva en 120 metros. Y todo es así. Es todo de locos. Socialismo. Seguimos jugando con el trilero más peligroso de la historia de España, Pedro Sánchez. Efectivamente, el tipo, créanme, no tiene límites. En un decreto para reducir el IVA del aceite, sí, estas cosas que se sacan ellos como los conejos de una chistera. El PSOE modifica la ley para amnistiar a Puigdemont. Esto, esto es fuerte, ¿eh? ¿Verdad que sí? Miren, al tiempo el trilero aprovecha una ley de igualdad para quitarle atribuciones al Senado, como les he contado anteriormente. Más cambia puestos en la fiscalía para amnistiar a toda prisa. El tío no tiene límites, no los tiene. Y si los tiene, los traspasa de continuo. Tras firmar un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que llevamos toda la semana con el temita, el sanchismo dijo que a lo mejor cambiaba y que en cualquier caso podía cambiar. Solo cuando Europa, según me cuentan, le dijo que menos estupideces que Bruselas también había intervenido y con ella no se jugaba. En fin, al tiempo el gobierno, insisto, aprovecha esta semana y en primer lugar en un decreto para reducir el IVA del aceite, el PSOE modifica la ley para amnistiar a Puigdemont. Esto es así. Es lo que decía yo antes de los gatitos, ¿no? Una ley para cuidar gatitos y te cuelan lo que sea. Pues ahora en una ley para bajar el IVA del aceite de oliva, que por cierto, a ver si se entiende el chiste en televisión, pero a lo mejor lo de quitar el IVA al aceite de oliva es que es aceite de ol y ya está. Porque eso sería también muy Sánchez la cosa. Pues ahí nos cuelan la amnistía a Puigdemont. Es que esto es un fraude de ley como una casa y si Cándido Conde Pumpido no estuviese al frente del Constitucional es que esto nos causaría hilaridad. No nos la causa porque está Cándido Conde Pumpido. A ver si alguien filtra la ley porque a mí me encantaría ver cómo se mezclan churras con merinas de esa manera. El que lo haga desde luego el redactor tiene que ser un artista porque mientras se está escribiendo sobre el aceite, meter a Puigdemont en la amnistía hay que hilar muy fino. Es un crack, sujetame el cubata dos veces. La literatura como literato tiene que ser muy buena. Pero lo grave es que hay una intención que es como oculto hacer algo malo para que sea aprobado y no se discuta y no exija un informe obligatorio del Consejo de Estado. Es decir, hay un fraude porque se está intentando ocultar. Es decir, esta gente que dice que trabaja por el débil resulta que impuestos y que le dice que no va a cobrar la pensión que ha estado pagando el tío levantándose todos los días a las 6 de la mañana desde hace 35 años. Pues usted ha puesto ese dinero, pues bien, pues ahora el gobierno socialista y de ETA le dice que no hay dinero para pagarle. Es el mismo que le dice, oiga, que hay un tío, los terroristas estos de la CUP que ahora dicen que no son terroristas. Y dice, joder, pero si la Guardia Civil les ha intervenido armamento, munición. Explosivos, explosivos. Armamento de guerra. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo que no son terroristas? ¿Cómo que no son terroristas? ¿Qué son? ¿Carniferos? Son socialistas. ¿Seguimos jugando? ¿Quieren que echen más leña al fuego? Sí, sé que quieren. Miren, les voy a hablar del cachondeo de la amnistía de Sánchez. La Fiscalía de la Audiencia Nacional cambia al fiscal encargado del caso de los CDR para beneficiar a Puigdemont. Lo que vino precedido de la inclusión en el decreto de medidas anticrisis de la derogación de un artículo de la ley de enjuiciamiento civil para que los tribunales europeos no puedan paralizar las muchas amnistías pendientes. Bien, ayer publicó un diario Hispanidad que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional había tenido una vista para analizar si se aplicaba la ley de amnistía a 12 miembros de los comités de defensa de la República. Ya saben, los CDR acusados de delito de terrorismo. En esta vista, el fiscal de la Audiencia Nacional encargada para el caso, Marta Durández, solicitó para los 12 acusados la aplicación de la ley de la amnistía argumentando para ello que no lesionaron derechos fundamentales. Pero se da la circunstancia de que el anterior fiscal de la Audiencia Nacional que se encargaba de este caso de los CDR, Vicente González Mota, había pedido para ellos penas de hasta 27 años de prisión y que no se les aplicase la ley de la amnistía. Y ustedes dirán, ¿qué ocurrió entonces? Claro, es lógico que se lo pregunten. Bueno, pues yo se lo cuento. Que el jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ordenó que González Mota, el que había pedido los 27 años, fuese sustituido por la citada Marta Durández, que es el número 2 de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Y es muy cercana al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que fue de hecho quien la nombró en este puesto. ¿Esto es una democracia o esto es un verdadero cachondeo? Bueno, esto es un grupo que gobierna el sanchismo, que se toma la justicia como se la pueden tomar los totalitarios, la tienen que sojuzgar. Este espectáculo, que es tremendo, o sea, hemos pasado de tener un fiscal muy serio, como es González Mota, que pedía para esta gente que, como decía Juan de Dios hace un momento, llevaba explosivos, armas, les pedía 27 años por barba a poner a la número 2 de la Audiencia Nacional, a Marta Durández, por tener un gran mérito. Y es que es la amiga del ministro que ostenta la Fiscalía General del Estado de Pedro Sánchez. Y no tiene mucho más, pero es que este espectáculo lo hemos visto también con los fiscales del Supremo, a esos que apartó porque se negaban a retirarlo de la malversación. Y también los han apartado, están aprovechando que la Fiscalía, de quien depende, pues eso, para hacer de su capa un sallo, y tienen a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía que las están desprestigiando como si fuesen el CIS. Claro, pero están haciendo todo eso porque tienen un proyecto. Es un proyecto de ruptura de España, es un proyecto totalitario, es un proyecto de acabar con toda disidencia, es un proyecto totalitario en el que están dando un golpe de Estado desde las instituciones. ¿Qué quiere decir eso? Que me apropio de las instituciones para que legislen de manera que aparte todo disidencia y que todo lo que ella haga, sea un delito, sea un crimen, sea justo, sea injusto, digan que es correcto. Es decir, una Rusia comunista, una Cuba comunista, una Venezuela comunista, una dictadura, están dando un golpe de Estado desde las instituciones, están apartando a jueces, a fiscales honrados, que además son muy competentes en sus funciones, por gente que si le ofrecen un puesto, si le ofrecen dinero, si le ofrecen vanidad, pues dicen, me da igual dictar algo injusto, me da igual porque a mí este señor me va a hacer rico o me va a hacer famoso. Están dando un golpe de Estado desde las instituciones. Por eso no hay que pactar, hay que, cero, cero. Sí, a mí me parece alucinante que media hora después, más o menos, de que hayamos de programa, que hemos estado hablando de ese pacto para que la justicia no esté politizada, vamos a estos temas, lo que ellos mismos... Lo he hecho a posta, le gusta el recorrido. Es alucinante, porque parece que estamos hablando de otra cosa, pero es que ese mismo partido político que dice haber firmado un pacto para que la justicia sea imparcial y que no esté politizada, está en esa misma semana demostrando que está manejando, en este caso, no a los jueces, sino a los fiscales. Es alucinante la disonancia cognitiva que tiene esta gente del Partido Socialista. No, es que yo creo que no es lo mismo la fiscalía que la judicatura, afortunadamente también. Bueno, pero es que en la justicia como concepto, los que son independientes son los jueces y deben serlo. Además, siempre la fiscalía, nuestro ordenamiento jurídico, depende del fiscal general del Estado, es jerárquica, no tiene la misma forma de actuación. Es decir, para que nos entendamos, Conde Pumpido no puede dar una orden a un magistrado de la Audiencia Nacional, del TSJ, ni siquiera de un juzgado de primera instancia. Y esto en la fiscalía es distinto. Los fiscales tienen obediencia jerárquica. Y eso es lo que está aprovechando el Partido Socialista, pero hay que decir que no es la primera vez. No, no, es que no se están saltando la ley cuando cambian el fiscal, cuidado. Es que están usando eso, que no es la primera vez que lo hace el PSOE. Lo ha hecho siempre que ha gobernado el Partido Socialista. De hecho, Pedro Sánchez lo verbalizó cuando dijo la famosa frase de ¿de quién depende de la fiscalía? Pues eso. Por eso quiero dejarlo claro que los jueces deben, en nuestro ordenamiento jurídico, los jueces tienen que ser independientes, los fiscales tienen orden jerárquica. Una cosa que nos quiere colar el gobierno, y esto sí sería gravísimo, es pasar la instrucción de las causas a los fiscales. Ojo con eso. Vamos a continuar. Hoy les decíamos que muchos de ustedes ya habrán emprendido rumbo a sus vacaciones. Y es así, la verdad es que no saben lo que se van a perder, porque este mes de julio va a ser inolvidable. Y desde el mundo al rojo se lo vamos a contar. Corrupción y honor para tapar el paseillo y el vacío catalán. Bien, Moncloa está acelerando el plan de regeneración. Julio va a ser un mes de intensa agenda política. Miren, el viernes de la próxima semana, tal día como hoy, el magistrado Juan Carlos Peinado, que el tío no se le mueve un pelo, tiene previsto interrogar como investigada a la santa del trilero, a Begoña Gómez. Y en paralelo a esta citación, Moncloa acelera la presentación de lo que ha bautizado como plan de regeneración. A Moncloa se le echan encima meses difíciles en el plano de la lucha contra la corrupción. Las informaciones sobre el caso Coldo, el asesor del exministro Ávalo, seguirán circulando. Y el juez Peinado no tiene previsto aflojar con la investigación de Begoña Gómez. El tema de los presupuestos generales del Estado, el follón que tiene en Cataluña, esto lo comentamos a renglón seguido. Pero, señores, vaya semanita la primera de julio. Bueno, va a estar movidita la semanita, pero yo creo que Pedro Sánchez tiene que entender que lo que está sucediendo aquí es que se ha abierto una investigación, como se puede abrir a cualquier ciudadano, porque Begoña Gómez, por mucho que digan los ministros y pelotas socialistas, ni es una institución, ni es España, ni nada por el estilo, es una persona que está siendo sometida a una investigación judicial, como le puede pasar a cualquier españolito, si hace lo que hizo Begoña y tiene que aceptarlo. A mí lo que me preocupa mucho es lo que va a intentar hacer con los medios de comunicación, que va a intentar amordazar a los medios de comunicación. He leído que lo que pretende es endurecer el derecho al honor y el derecho de rectificación en los medios para poder multar a aquellos medios que publiquen cosas que a él no le gustan, porque como él además ahora decide lo que es un medio y lo que es un pseudo medio, que es propio de tiranos, en lugar de tratar a todos por igual, pues en esas estamos. Y a mí me preocupa mucho porque evidentemente cuando tú quieres colar una dictadura, sea por la puerta de adelante o por la puerta de atrás, necesitas dos cosas, dominar al Poder Judicial y liquidar la prensa libre. Y lo de la prensa libre, en eso ahí la Comisión Europea no va a ayudar y tenemos, y ahí María José, yo te lo digo como periodista que soy, tenemos que empezar los periodistas a ponernos muy serios, porque a mí me da mucha pena que cuando, por ejemplo, se acredita periodistas en el Congreso de los Diputados y luego hay diputados que se niegan a contestar a esos periodistas, todos los periodistas no abandonen el Congreso de los Diputados. Claro, pero es que tenemos... No tenemos que ponernos ya serios, sean de izquierdas o derechas. Ya, pero es que a lo mejor la profesión, a lo mejor este negocio de la comunicación, pues está muy endeble. Y precalizando. Y es muy triste y hemos visto en momentos tremendos donde había que hacer preguntas de enjundia y de pronto venir un periodista a preguntar sobre Taylor Swift, en fin. Y sobre todo, además, no hay ningún tipo de colaboración y no hay ningún tipo de apoyo. No, está partida la profesión, está partida. Es que hay una gran polémica, no sé si visteis ayer a Iker Jiménez. Si seguisteis el programa de Iker Jiménez ayer, en el cual, bueno, pues... El tema de Alicante. Hizo una revisión de todos los medios de comunicación que habían omitido que los asesinos de este hombre, de Alicante, eran marroquíes. Y ahí colocó los nombres de los medios de comunicación que habían omitido la noticia entera o incluso la nacionalidad. Y eso, perdona, lo que hace es abrir una brecha entre los medios de comunicación y ellos que están diciendo que hablan de bulos, bueno, pues ahora están siendo señalados por un personaje como Iker Jiménez, diciendo vosotros estéis censurando esta información vital para la seguridad de los ciudadanos españoles. Porque gracias a esa información los chavales van a poder saber de quién se pueden fiar y de quién no cuando se hacen las 5 de la madrugada las fiestas que vamos a empezar a ver por toda España este verano. Efectivamente, recordamos perfectamente el programa de ayer de Iker Jiménez sobre un suceso que, por cierto, esta casa con su programa de sucesos, la huella del crimen, lleva toda la semana. Suficiente para decirles que Mohamed, el asesino de David, llevaba años ocupando casas en España. Suficiente para decir que Mohamed, el asesino de David, llevaba años robando en España. Suficiente para decir que desde ese lugar de Alicante se había dado la señal de aviso a las autoridades a compromiso sobre la clase de gentuza, entre ellas el tal Mohamed, que naturalmente compromiso se lo pasó por el arco del triunfo. Así que decirle a Iker Jiménez que esta casa se ocupa y mucho de estas circunstancias podemos ser naturalmente atacados por el gobierno como delito de odio. Mire usted, aquí lo que hacemos es contar la verdad. Si la verdad para usted es delito, hágaselo mirar. Por cierto, que el verano ya está aquí y la pregunta está más que clara. ¿Quieren perder unos kilitos de más? Venga, que yo les voy a proponer un plan. Prueben y después me cuentan. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto le gustaban, Naturhaus les trae una forma muy rápida y además muy eficaz para conseguirlo. Fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano porque ya es verano y ya han llegado las vacaciones. Al fin tenemos buenas noticias. Regresamos enseguida. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de la Costa del Sol. Y continuamos con Almudena Negro, con Rafa Pal y con Juan de Dios Dávila. Cambiamos de asunto para acercarnos. Bueno, yo creo que ya empieza a ser un clásico, por lo menos en este programa, cambiar de bloque y referirnos a Sánchez y familia. Recordarles, antes de nada, lo hemos dicho anteriormente, que estamos a una semanita de que el juez peinado cite a Begoña Gómez, que va a tener que hablar. Inevitable preguntaros qué esperáis de esta declaración y si pensáis qué peinado puede aflojar. A mí me dijeron que peinado, cuando no le conocíamos nadie, que era un tío que los tenía cuadrados, que iba a tirar hacia adelante, yo no me lo creí y caray, ya lo creo. Pues mira, yo creo que afortunadamente, y es la historia de España también, es que cuando fallan las instituciones, porque están fallando las instituciones, sin embargo surgen personas individuales que son conscientes de la situación, son conscientes de su papel histórico que tienen, son conscientes que tienen que actuar de forma correcta y honrada y están dispuestas a sacrificar vida y hacienda, porque es lo que están sacrificando, es lo que están poniendo en riesgo. Creo que estos jueces, sin duda alguna, todas las sociedades españolas debemos estar muy agradecidos, porque están siendo ellos abanderados del comportamiento correcto y honesto, arriesgando vida y hacienda, cosa que determinadas instituciones, que tendrían obligación de hacer, no están haciendo. Yo quería una cosa, ya que estamos hablando del juez peinado y hemos hablado antes de la libertad de prensa y cómo Pedro Sánchez quiere cercenar la libertad de prensa, bueno, yo quiero defender al juez peinado, me parece tremendo que algunos medios de comunicación estén publicando sus propiedades privadas, la dirección de su vivienda. Esto se llama acosar a un juez. Y a su hija, recordamos, publicaron su teléfono. Y a su hija, porque es concejal del Partido Popular en Pozuelo, efectivamente. Me parece terrible. Creo que cuando estamos toda la prensa amenazada por un señor que habla del fango, y habla de la fachosfera, cuando lo único que hay aquí es la sanchosfera, creo que todos los medios, y hablábamos antes de que justo la prensa, no somos corporativistas, pero yo creo que antes de señalar y hacer algo así con un juez, hay que hacérselo mirar. A mí me ha indignado, y sabéis que yo nunca tiro contra mis compañeros de prensa, sean de izquierdas o de derechas, pero debo decir que la campaña que han lanzado contra el juez peinado, me parece no solo repugnante, sino antiperiodística. Bueno, preguntabas por nuestra opinión acerca de qué puede pasar. Estamos a una semana. Lo importante aquí, precisamente tomando el argumento de Almudena, es que la preocupación por parte del gobierno, esos ataques que evidentemente de esa prensa afín, que están impulsados por el propio gobierno, indica que realmente sí les preocupa ese testimonio ante el juez. O sea que yo creo que cada vez que nos exaltemos, o nos indignemos acerca de estas presiones a los jueces, tenemos que ver que es una consecuencia del nervio, o de los nervios que tienen hacia ese eventual testimonio de Begoña ante el juez peinado. Les voy a aportar diferentes noticias que ya ven. Begoña Gómez es el caso que no cesa. Siempre bromeamos en este programa si hiciéramos acopio de todas las noticias que hemos ido contándoles desde que saltó el caso Begoña Gómez. Les aseguro que tendríamos un dossier de prensa de esos que hacen historia. Begoña Gómez se saltó el convenio de la Cátedra al registrar su web. Es propiedad de la Complutense, el reglamento de la Universidad Complutense de Madrid, que por cierto se está cubriendo de gloria, que regula la creación de cátedras extraordinarias, determina que la plataforma registrada por Begoña Gómez es propiedad de la Universidad Complutense. Pese a ello, la mujer del presidente del gobierno registró su nombre, este software, que fue creado para su Cátedra de Transformación Social Competitiva y sufragado por la propia Universidad Pública mediante un concurso público de 60.500 euros, además de la colaboración de varias empresas. Ahora les voy a aportar más noticias y más asuntos en torno a este tema, pero primero, se lo apropió, y dos, a lo mejor les parece pecata minuta, pero que valía 60.000 euros. Bueno, 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 bueno. Yo lo que pienso, fíjate, estoy de acuerdo contigo, continuamente estamos conociendo noticias que afectan supuestamente y presuntamente a Begoña Gómez, pero a mí lo que más me horroriza, ya no son los 60.000 euros, que me parece grave, sino que me da la impresión de que había un sentimiento de impunidad, de que realmente ella se cree, eso que dicen los pelotas socialistas, de que ella es una institución, ella es España, ella es el Estado, y por eso yo puedo hacer lo que me dé la gana, que asusta muchísimo, y que yo creo que lo dice todo, tanto de ella como de su marido, porque hay que recordar que su marido es el presidente de gobierno, y que ella se dedica a captación de fondos públicos, entonces a mí lo que me tiene horrorizado es el sentimiento de impunidad del matrimonio. Pero porque consideran que no todos somos iguales ante la ley, ellos pueden rodearse de criminales, o sea, Otegi estuvo en la cárcel por secuestro, en las listas de Bildu hay gente que ha asesinado y ha estado presa por ello, y se puede, un asesinato, un robo, si lo hace gente que les apoya, oye, hay que amnistiarlos, hay que amnistiarlos. Yo lo que digo es que, oye, pues cualquier persona llame hoy al presidente Indra y diga que quiere tener una reunión al más alto nivel con él para ofrecerle una cátedra de integración digital para la sostenibilidad social dentro de la igualdad que impida la... Juan de Dios, ¿te parece que al acabar el programa le llamamos a ver qué nos dice? No, yo estoy convencido que... Y grabamos, yo creo que grabamos la resotada. No, yo estoy convencido que además me van a dar una cátedra en la Complutense, aunque no me conozca nadie. Vamos a hacerlo. Igual que a Begoña Gómez, que no la conocía nadie, pero resulta que cuando es presidenta es la mujer del presidente del gobierno, pues resulta que parece que es la presidenta, ¿no? Pero bueno, yo estoy convencido que como somos iguales, como aquí no ha habido ningún conflicto de intereses, ni le han dado nada por ser la mujer de quien es, pues yo voy a llamar al presidente de Indra y le voy a decir, oiga, mire, pues es que tengo una cátedra fabulosa de integración digital para la sostenibilidad de la paridad dentro de la igualdad ecosostenible de esta sociedad multicultural. Y estoy convencido que me la va a dar. Cuando terminemos el programa nos ponemos de verdad que nos afanamos y si no es el viernes, que a lo mejor no es día para el señor de Indra, pues lo dejamos para el lunes. Que no, que no, que Indra... Pero hay que llamar también al rector de la Complutense y además le podemos decir, cuidado que nosotros sí tenemos licenciatura. Pues mira, cuidadito porque... Nos den una cátedra. Ayer, precisamente, en este programa veíamos al rector de la Complutense ya dando explicaciones. Quitándose de encima la cosa de Begoña Gómez incluso ya sintiéndose perjudicados. Pero ojo, porque lo que les voy a contar se venía a venir. El Complutense, la Complutense abandona a Begoña Gómez, pero ojo, siembra la duda sobre el rector como no podía ser de otra manera pese a que el tío se está afanando, ¿verdad? en echar balones fuera. Pero ya les digo yo desde aquí que no se lo cree ni el mismo. Le vimos, insisto, ayer en un vídeo en este programa pero es que según le veíamos ya estábamos diciendo lo mismo. O sea, está clarísimo que sabes que te queda un corte de pelo. Mire, la Universidad Complutense de Madrid ha pasado de la palabra al hecho con la apertura de una investigación interna sobre la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva. Es decir, ofrezco a los emprendedores y a los empresarios dinero y además dinero público porque ¿de quién es el dinero público? De nadie. O del señor que comparte el colchón. Claro, claro, claro. En fin, la Complutense abandona así a Begoña Gómez y ponen el disparadero de forma indirecta al rector de la universidad a Joaquín Goyache Goñi por sus distintas versiones sobre el caso repletas de contradicciones y supuestas mentiras a tenor de las diferentes declaraciones de las empresas que apoyaron los estudios de la esposa del presidente del gobierno como la Fundación La Caixa, Reales Seguros así como las declaraciones del entonces vicerector del centro Juan Carlos Doadrio. Por cierto, hace exactamente una semana escuchábamos aquí al rector de la Complutense no como ayer compungido y echando balones fuera sino, oye, más contento que unas castañuelas orgulloso de dar paso y de tener esa cátedra de trincar fondos. Lo vimos aquí, ¿se acuerdan? Hace una semana y después ya e inmediatamente después ya daba paso a Begoña Gómez que con un golpe de melena pues nada, contaba las prebendas de su cátedra. Un día si quieres podemos hablar largo y tendido de la corrupción en las universidades españolas porque yo fui amigo de la mano derecha de Ángel Gabilondo el que fue recordamos perfectamente al alcalde la autónoma y bueno pues me contó algunas cosas muy interesantes por ejemplo que yo por lo menos desconocía el poder que tienen los sindicatos dentro de las universidades incluso para elegir a los catedráticos o sea es una cosa demencial lo cual explica por qué está lleno de marxistas y yo creo que este escándalo a lo mejor podría ser un buen detonante para que haya un buen periodista que investigue porque todavía no se ha contado la verdad de cómo funcionan realmente las universidades españolas en el caso que no sí perdona iba a dar más datos yo espero que la comisión de investigación que se ha abierto en la asamblea de madrid para ver por qué la universidad complutense ha dado esta cátedra a una persona que no tiene licenciatura que no tiene tesina que no tiene absolutamente nada como es Begoña Gómez llegue hasta el final porque es que a mí me parece tremendo yo quiero mucho a la universidad complutense y es que están arrastrando el prestigio y la complutense por el fango que eso tampoco se dice y el señor Goyache que efectivamente salía los primeros días tan ufano y tan piripi diciendo oye que bien porque nosotros Begoña ahora sí ayer anuncian que la complutense también abre una investigación pero es que esto viene a remufo de la comisión de investigación que se ha abierto en la asamblea y que yo espero de verdad que llegue hasta el final miren el rector de la complutense está acorralado y está acorralado por diferentes frentes a saber uno por haber colocado según las versiones de Doadrio Fundación La Caixa y Reales Segures a Begoña Gómez al frente de la cátedra extraordinaria como también está acorralado por su absoluto desconocimiento su absoluta falta de gestión del dinero público sobre el destino del software que costó 150.000 euros a Indra Google y Telefónica mientras que la universidad destinó otros 60.500 euros para finalizar el desarrollo a través de un concurso público adjudicado a Deloitte Consulting en fin señor rector vaya vacaciones amigo 150.000 euros es mucho dinero para una universidad se puede hacer mucho con 150.000 euros y quiero recordar que este señor sus primeras declaraciones fue no es asunto mío que esta señora se haya quedado con ese software las universidades españolas están absolutamente el invigilando en España nada y dirigidas por los sindicatos los sindicatos tienen mucho más poder en el consejo de las universidades de lo que la gente se supone por poner un ejemplo como digo funcionarios que no son profesores que pueden ser pues yo que soy una secretaria o gente de la limpieza los sindicatos tienen puestos en el consejo rector de la universidad por supuesto y si se ponen todos de acuerdo pueden tener más poder que los diferentes departamentos de las propias universidades les voy a dar otro dato para finalizar este asunto en puntos suspensivos miren aquí la historia está en quien colocó a la santa del trilero esta es la madre del cordero al frente de la cátedra extraordinaria el rector de la Complutense dice que bueno que él firmó la propuesta de la comisión mixta formada como les he dicho anteriormente por la Caixa Reales Seguros y Doadrio pero es que resulta que estas tres empresas afirman que la propuesta fue impuesta por el propio rector o sea seguimos con un cachondeo desde que hemos empezado el programa que es de traca bueno lo que indica es que todas las instituciones las están copando por la cabeza el Partido Socialista y entonces pues bueno están haciendo las alcaldadas pero las alcaldadas para tener absolutamente el poder completo y expulsar y denigrar a la disidencia porque a lo que nos encaminamos es realmente a una dictadura nos lo tomamos a guasa como hemos vivido años o siglos en libertad por mucho que quieran por mucho que quieran decir que no sin embargo ahora claro es que estamos viviendo en un momento en el que estamos camino de un golpe de estado institucional en el que van a acabar con la prensa libre van a acabar con el disidente todas las instituciones las consideran suyas vamos hasta nuestro dinero que son nuestros impuestos o lo que hemos aportado a la pensión la consideran que suya porque dicen ya que no nos lo van a pagar es decir estamos en una situación realmente absolutamente crítica no es para tomarse la guasa estamos en un momento muy difícil en el que evidentemente hay determinadas personas como estos jueces que están haciendo gala de una rectitud que hay que agradecérselo enormemente porque están arriesgando vida de hacienda pero las instituciones que hoy en día todavía siguen a salvo tienen que poner pie en pared porque es su obligación también y seguimos con Sánchez y Familia que otra cosa no pero contenido a los programas nos están dando a rabiar Begoña Gómez esta es fuerte es una noticia que ha salido hace pocas horas insisto que el próximo viernes el juez peinado va a tomar declaración a Begoña Gómez bueno pues la individua rechaza que el juez insista en investigar sus posibles vínculos con el rescate de Europa vamos que no le entra en la cabeza a la pobre su defensa insta al juez peinado a dejar sin efecto su petición de información a la SEPI sobre esas ayudas un asunto que le recuerdo hemos también abordado profundamente este programa durante esta semana la defensa de Begoña Gómez insta al juez a que no insista en investigar sus posibles vínculos con el rescate de Globalia después de que la audiencia provincial de Madrid acotara el objeto de procedimiento a los contratos adjudicados por Red.es recuerdan a la empresa Innovanex SLU de Juan Carlos Barrabés el empresario que impulsó el máster de Begoña Gómez en la Universidad Complutense y a quien la esposa del presidente del gobierno avaló por carta en las adjudicaciones investigadas que bueno vamos con en fin las ínfulas de la defensa de la señora Gómez de decirle al juez peinado lo que tiene que hacer insisto y que rechaza como que rechaza que el juez investigue sus posibles vínculos con el rescate de Euro Europa esto que es oiga pues esto viene de que hay una pieza que se ha tenido que enviar a Europa porque la fiscalía europea está investigando porque todo el rescate de Euro Europa involucraba a los fondos Next Generation a los fondos de la Unión Europea que aquí el dinero no llega a la economía real pero llegaba al señor de Euro Europa y es lo que dinero hay entonces se ha acotado la investigación yo me imagino que esto viene porque es posible que quedara alguna petición que habría hecho el juez peinado cuando aún no le habían retirado la causa de alguna información a la SEPI pues ahora el abogado pide que eso se retire pero eso no quiere decir que el juez peinado no vaya a investigar a Begoña Gómez si ahora mismo en el PSOE se están reuniendo con un comité de crisis que por si alguien no lo conoce en estos momentos si lo voy a explicar vamos a ver las empresas las empresas grandes empresas cuando pasan cosas como por ejemplo si os acordáis a lo mejor que se encuentra en una botella de Coca-Cola un ratón cosas así que pueden dañar muchísimo la imagen va a estar contento contigo la compañía se llama a una compañía como Borsony Masteller o alguna de las relaciones públicas y ahí se forma un comité de crisis para ver cómo se va a comunicar algo que puede dañar tremendamente la imagen de la compañía esto se traspasa al ámbito de la política cuando se tiene un marrón si me permitís la expresión como este que sabes que es claro pues lo que tienen lo que estarán ahora pensando es cómo comunicar cómo manipular a la opinión pública cómo transformar lo que ha sucedido en otra cosa que lo empezaremos a ver dentro de una semana cambiando los términos y fijaos mucho os voy a dar un consejo para lo que pueda venir en las palabras siempre se inventan palabras siempre manipulan las palabras siempre se inventan eufemismos que prácticamente no quiere decir nada pero cambian digamos el contenido o lo que la opinión que puedas tener sobre algo que es palmariamente claro como esta bueno pues esta corrupción que estamos viendo sabidos por todos que la semántica es una fuente de conflictos verdad querida Almudena hombre fíjate esto que decía Rafa Pal hace un momento son los comités de comunicación de crisis por ejemplo se establecen cuando hay un accidente aéreo entonces la compañía tiene que salir a informar claro Moncloa lo va a hacer fatal y Bolaños lo va a hacer fatal porque llago de la cierva que es un gran especialista en estos temas o el catedrático José Luis Lader te diría que lo primero que tienes que hacer en comunicación en crisis es ser transparente y decir la verdad con lo cual Moncloa tiene un gran problema si pero perdona Almudena pero Moncloa tiene mucho dinero y ten por seguro que estarán contratando a los mejores asesores para que le digan cómo tienen que comunicar si pero tú puedes contratar al mejor asesor del mundo que cuando les diga que tienen que decir la verdad y ser transparentes a ver que hace Bolaños sobre todo si va a juicio no pides tú si va a juicio y efectivamente el juez es una persona íntegra y juzga conforme con las pruebas yo puedo llamar al presidente Indra y que me dé me financie una catedra de verdad o sea se lo creen se creen de verdad que Begoña Gómez si no fuese la mujer del presidente del gobierno llama al presidente Indra y la va a recibir ¿alguien se lo cree? es decir que hay una fundada sospecha social de que fue recibida por ser quien era es decir conflicto de intereses pero es que encima se dedicaba a dar asesoramiento de cómo repartir fondos públicos oiga en base a qué si no es nunca ha sido esa su actividad resulta que ahora su marido es el presidente del gobierno tiene los presupuestos generales del estado tiene que administrarlos tiene que gestionarlos resulta que ahora usted se dedica a asesorar cómo conseguir fondos públicos que es lo que hace su marido es un conflicto de intereses en cualquier empresa pero de primer orden vamos a vamos a ir cerrando el bloque de Sánchez y familia pero es que tengo algunas sobre el hermano que también va en un poto sí pero miren permíteme terminar ya este asunto del caso Coldo porque naturalmente todo es fango todo, todo, todo es fango y cómo es fango les voy a contar miren la empresa que blanqueó dinero para la trama Coldo inicia el proceso para su liquidación porque naturalmente todo esto es fango quién se lo va a creer miren los datos a los que ha tenido acceso de Objective muestran que Deluxe Fortune clave en la trama Coldo inició el procedimiento de liquidación a finales de febrero lo hizo en un juzgado de lo mercantil de Madrid y la sociedad con un solo empleado el chofer de Aldama encima registró números rojos en 2019 solo un año más tarde el primero de la pandemia obtuvo ingresos de 2,6 millones de euros sin modificar su fisonomía y tan pronto como en fin se ha empezado a poner luz y taquígrafos sobre esta panda de presuntos golfos y golfas pues ya ven ustedes que la empresa entra en liquidación y además en el mes de febrero es decir que se las veían venir pero todo fango hombre claro todo fango fango y fachosfera todo fango y fachosfera sepan ustedes que el hermano de Pedro Sánchez la diputación cierra la comisión de investigación sin demostrar que va a trabajar esta es también buena verdad me van a disculpar pero es que me ha dado la risa es que buena es que esta es muy buena de verdad es que es muy buena miren resulta que pero no estaba en Tailandia a ver yo ya te he dicho que este tío es mi héroe él hace lo que le sale de los pies se va a Tailandia cobra de España pero tributa en Portugal pero espérense que además actúa como vicepresidente miren me lo tengo todo aquí apuntado verán ustedes que es muy bueno miren el hermano Sancho también figura como vicepresidente de la asociación española de directores de orquesta que es un crack que es un crack el tío de verdad que se está convirtiendo en mi héroe es que justo lo ha coincidido cuando la mala suerte porque todos pensamos cuando era el hermano cuando llega 2018 claro perdóname pero yo tengo una mejor todavía yo leí que consideraban al hermano de Pedro Sánchez como uno de los mejores compositores actuales de toda Europa eso lo he leído yo con mis ojos pero eso quién lo dijo Bolaños Montero ¿quién fue? la Joli no la Joli no que está a tortas ahora dentro del PSOE claro es que es tremendo bueno y terminamos con un día en la casa fake del hermano de Pedro Sánchez dice que a él que es este lugarcito estupendo de Portugal donde el tío bueno como mínimo es un cara dura porque cobra en España y tributo bueno yo es que no lo entiendo o sea esto es una cosa bárbara bueno pues es una pequeña y pintoresca ciudad fronteriza de Portugal bueno ahí se erige una antigua mansión concretamente en la calle Largo de Alcachoba número 10 que ha captado claro la atención de los lugareños bueno yo no les voy a hacer el cuento largo porque es que nos está esperando ya Lucio Muñoz para otros asuntos bueno que se ha demostrado que este tío va una vez al mes luego vive en Tailandia ¿qué hacemos? pues llamar a la ministra de Hacienda y decirle que porque no está investigando cómo es posible que esta persona a la que no se ha podido demostrar que trabaja se le haya permitido poner que no es declarante en España y tributar en Portugal porque es que claro lo queremos saber todos ¿cómo se hace eso? la verdad es la verdad es que sí tenemos con nosotros a Lucio Muñoz ¿cómo estás Lucio? buenas noches María José un placer como siempre también para nosotros andábamos aquí la mar de entretenidos con Sánchez y familia y bueno y me dejo la verdad es que un buen número de noticias porque control ya me avisaba que llevabas ahí un ratito esperando pero sé que nos comprendes perfectamente sin problema María José encantado ese tipo de información hay que darle al vice y Vox enemigos íntimos a ver explícanos sobre sueldos bulos y un supuesto veto en Estrasburgo hasta donde yo llego hasta donde yo llego en principio había cordialidad ¿no? entre el señor de la ardilla y Vox empiezo por el final con su permiso María José por favor claro en cuanto a la integración de al vice en alguno de los grupos de la cámara de la eurocámara pues todavía hay que esperar a la reconfiguración de la estructura de la misma porque todavía no se han configurado los grupos en principio el grupo de soberanistas liderado por alternativa por Alemania ya ha invitado al vice a formar parte del mismo por tanto ya tendría una primera opción recordemos que este partido alternativa por Alemania fue expulsado del grupo de identidad y democracia liderado por Le Pen que se ha convertido o se ha convertido este partido agrupación nacional se ha convertido en la mayor delegación de la próxima eurocámara con 30 escaños podría coincidir con Vox puesto que identidad y democracia el grupo de Le Pen de agrupación nacional quiere formar un nuevo grupo aglutinando a casi todos los partidos de derecha llamados de extrema derecha yo no los considero de extrema derecha algunos y otros no pero en cualquier caso quiere formar un macro grupo en el cual pues estaría también Wilders el partido por la libertad de los países bajos el partido de derecha de Portugal el partido de derecha de Bélgica y también pues si accede alternativa por Alemania también estaría integrado en ese nuevo grupo liderado por Marine Le Pen ¿qué ocurre con Vox? que Vox está integrado en el grupo de reformistas y conservadores que actualmente comparte con Giorgia Meloni la derecha italiana Giorgia Meloni también está invitada a este nuevo grupo configurado por Marine Le Pen y supongo que Vox también si se va Giorgia Meloni a este nuevo grupo supongo que también se irá Vox y en el caso que Alternativa Alemania también forme parte de este nuevo grupo también formaría parte al vice del mismo por tanto podrían coincidir en el caso que no accediera Giorgia Meloni a formar parte de este grupo pues se quedaría junto Vox en los conservadores y reformistas supongo y en este caso al vice o formaría parte del nuevo grupo liderado por Marine Le Pen o si Alternativa por Alemania se mantiene en el grupo de soberanistas incluso podría pues configurar el mismo con Alternativa por Alemania estas son las opciones que se barajan para que Albice Pérez pues forme parte de uno de estos de estos grupos y en cuanto a María José en cuanto al resto de perdón si si el follón que tiene montado Albice con Abascal bueno no sé Abascal pero desde luego Albice si lleva tirándolas con Dardo toda la semana contra Abascal y además dice que en fin que hay problemas ahí en las cuentas en las cuentas de Vox digo porque él de momento supongo que no tiene cuentas de momento o ya estará la subvención al caer y ya habrá pasta no sé en principio quiero decir que la aparición de Albice se debe a errores cometidos por Vox puesto que si no fuera debido a estos errores no hubiera aparecido Albice en cuanto a la desunión que mantienen actualmente me parece que beneficia a Sánchez tanto en cuanto en el caso que tengamos unas elecciones después del verano en octubre o en noviembre cuando fuera en el caso que se convoquen que es posible que así sea pues esto beneficiaría a Sánchez sin ninguna duda puesto que nuestro sistema electoral castiga como todos sabemos a esta desunión y en cuanto a las acusaciones de Albice a Vox pues ya lo hizo Macarena Olona en cuanto a las cuentas de Vox la cuenta de resultados pues hay que demostrarlo estas acusaciones hay que demostrarlas la cuenta de resultados está auditada me refiero a la 2022 creo está auditada por instituciones privadas y también por el tribunal de cuentas por tanto habría que ver si estas acusaciones son verdad o no pero en cualquier caso están auditadas correctamente por el tribunal de cuentas por tanto todas estas acusaciones de tipo económico yo no sé si son verdad o no desconozco totalmente este asunto pero evidentemente si se formula una acusación tiene que venir acompañada de una prueba y en cuanto a las acusaciones de la fundación disenso es cierto es cierto que esta fundación es muy opaca es poco transparente y eso sí es cierto en cuanto a las acusaciones económicas también de esta vertida sobre esta sobre esta fundación pues repito tendría que venir acompañada por pruebas lo que sí está claro es que la presencia de esta fundación liderada supuestamente por el grupo el yunque está perjudicando mediáticamente en cuanto a la imagen del partido muy seriamente a voz eso sí que está clarísimo independientemente de las acusaciones de albise o no la fundación disenso todo lo que rodea a disenso y el grupo el yunque que según algunas informaciones lidera lidera esta fundación e incluso impone pero para nuestros para nuestros oyentes para nuestros telespectadores discúlpame pero el yunque no es no es una formación ni una asociación ni es una secta eso quería decir María José yo yo no acuso absolutamente a vos de hecho es el partido al que he votado hasta ahora no sé si seguiré votándolo o no pero hasta la fecha lo he votado y es el partido con el que me he identificado durante estos últimos años ya veremos a ver a partir de ahora pero lo que está claro que este grupo que algunos denominan septa pues evidentemente influye influye eso sí es así influye en la gestión de voz incluso pues está perjudicando como decía antes está perjudicando de manera muy notoria en cuanto al nivel mediático y sobre todo de imagen del partido por tanto este asunto sí que tendría que resolverlo de alguna manera sobre todo para mejorar la imagen pero repito las acusaciones en cuanto a los asuntos hay que demostrarlas tienen que demostrarlas claro que sí si son fiestas pues al vice tendría que aportar prueba porque de cualquier otra manera pues podría incurrir incluso en delito pero repito las cuentas de voz según las informaciones que yo tengo pues están auditadas por el tribunal de cuentas y por algunas instituciones privadas por tanto si en realidad existe alguna deficiencia de tipo económico pues el tribunal de cuentas también tendría gracias por tu análisis y también por tu información y además subrayamos que cuando se plantean denuncias lo primero que hay que hacer naturalmente es demostrarlas muchísimas gracias que tengas un gran fin de semana gran fin de semana para todos y a los que tengan la suerte de iniciar las vacaciones pues muchísimas felicidades nada de felicidades tú sabes lo que se van a perder con la actualidad política que tenemos la próxima semana todo el mundo viendo al mundo al rojo por Dios como se va a ir uno de vacaciones esta semana gracias querido buen fin de semana bueno Juan de Dios de Avila te paso la pelota por alusiones por alusiones absolutas no pues mira yo lo que veo es que hay un ataque furibundo contra contra siempre lo ha habido porque realmente Vox quiere un cambio de rumbo no es sencillamente un relevo en el gobierno quiere un cambio de rumbo ¿qué quiere ese cambio de rumbo? pues oye inmigración ilegal cero la inmigración tiene que estar regulada nada de legitimar que porque sea marroquí o sea de otro de otro de otro país pueda delinquir y tenga que estar aquí y tenga que soportar que oiga pues en fin apoyo apoye ese tipo de cosas está defendiendo la vida desde el principio de la concepción hasta la muerte natural de la persona está hablando de la libertad de mercado de la libertad de los medios de comunicación en fin de la libertad de expresión tiene un proyecto y ese proyecto está evidentemente diciendo que hay un fanatismo ecológico que nos lleva a la ruina y que nos lleva además a la ruina de la agricultura de la ganadería de la pesca no hay además que es un plan desquiciado estúpido y que no se sostiene claro pero eso Vox lo está es el programa en el que oiga pues quiere un cambio de rumbo en España evidentemente lo están atacando pues de forma furibunda yo conozco perfectamente la fundación disenso y no es nada para nada opaca vamos las actividades que tienen es clarísima hace una memoria anual estupenda y que tiene que ver disenso con el yunque con el yunque pues yo sinceramente creo que absolutamente cero de hecho el yunque y yo conozco alguna persona que ha militado del yunque pues me parece gente yo también conozco a una persona en serio me ha llamado la atención que era director de además de una tele yo los he conocido y es gente normal que precisamente lo que defiende es la vida España y todas esas cosas ahora que pasa que en el momento ¿el yunque o disenso? bueno son dos cosas completamente distintas no no por supuesto naturalmente pero esto último no esto último preguntaba no no yo preguntaba por el yunque no por disenso naturalmente siempre todo esto que tiene como que no es conocido tal tiene un cierto morbo que puede salpicar pero disenso es una fundación legalmente constituida legalmente constituida en 2011 yo ya escuché hablar del yunque es más ya conocí a una persona del yunque que dirigía una televisión bueno pues no sé quién era no lo voy a contar pero esa persona no lo conozco no sé no sé de quién estás hablando pero que a mí desde luego disenso no tiene nada que ver no tiene nada que ver con una asociación secreta no 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 perdona Juan de Dios discúlpame es que me refería al yunque no me refería a disenso en ningún momento por eso yo he hecho el comentario no me refería a disenso claro pero lo que está intentando es decir la extrema derecha hay una secta detrás de Vox detrás de Vox no hay ninguna secta detrás de Vox lo que hay es un programa muy claro que lo dice pero yo lo que quiero es aclarar que no se malinterprete yo en ningún momento me he referido a disenso estaba hablando del yunque perfecto yo estoy hablando de disenso yo estoy hablando de disenso y disenso vamos que tiene una actividad pública clarísima como toda fundación me imagino como toda fundación claro y está además con el tribunal de cuentas que le pasa a revista precisamente o sea que no yo creo Rafa Pal se queja quiere meter cuchara y ahora voy a redondear todo el rato lo mismo y dentro de lo que ha comentado el compañero hay otro aspecto que yo creo que debemos tocar que es bueno por los ataques de Albice contra Vox y bueno aquí tenéis a alguien que ha aparecido en un artículo del país el pasado domingo hablando sobre Albice por cierto tildaba en mi canal de la la capilla sistina de la conspiración o sea que me han puesto una medalla la capilla sistina maravillosa me parece un insulto muy bonito bueno por alusiones yo evidentemente he contribuido porque venía en el artículo me preguntó el periodista del país acerca de esto y bueno creo que Albice ha dado con un nicho de votantes que son los abstencionistas digamos conspiranoicos y ahí pues se ha hecho fuerte lo que pasa es que para mí Albice tiene que determinar discernir quién es su enemigo y quiénes son sus aliados y yo lo que creo que le pasa yo no sé si es por cuestión de su edad de su juventud que bueno pues intenta parece que quiere tirar contra todo y ahí en ese mare magnum se puede perder entre otras cosas porque lo que ha dicho el compañero anteriormente porque es que luego al final en el parlamento europeo va a tener que sentarse con aquellos a los cuales se está insultando degradando o vete tú a saber si difamando y va a tener que votar con ellos entonces yo no sé muy bien quién está asesorando a Albice pero desde luego en algún momento dado a alguien que no sé si lo tiene cerca de él le va a tener que bueno dar un consejo y decir tienes un 100% de fuerzas si empleas el 40% de tus fuerzas en disparar contra tus aliados pues luego no vas a tener fuerzas suficientes para ir contra los que tienes que ir que son los del foro de Davos y los que están implementando la agenda 2030 pero es que a lo mejor no es eso contra lo que queréis yo no sé si puedo intervenir al muy de nada yo no voy a hablar de lo de Albice y Vox enemigos íntimos porque no tengo ni idea y no lo sigo y por tanto yo como opino de lo que sé me voy a callar y punto en boca si quería contar una cosa con respecto a Luis E. Pérez al que yo no conozco a mi me merece todo el respeto tanto él como sus votantes pero hace pues antes de las europeas si puedo contar que di una información que en lo que atañe al Partido Popular de Torrelodones era absolutamente falsa hablaba de un diputado de Vox Coco Robato es diputado nacional de Vox verdad y decía que si le estábamos favoreciendo en una licencia urbanística metía por medio al concejal de urbanismo de Torrelodones que es del Partido Popular que no sabía ni quién era Albice Pérez ni quién era Coco Robato entonces pues yo ahí lo dejo que por lo menos mi experiencia ha sido que en lo que afecta a Torrelodones y en lo que afecta al Partido Popular de Torrelodones porque yo ya no sé porque luego hablaba de la portavoz de Vox de Torrelodones no tengo ni idea yo sé yo sé que lo que afectaba a nosotros y al equipo de gobierno y al concejal de urbanismo era absolutamente falso de hecho yo le pedí que desmentiera yo saqué una nota de desmentido y ahí se paró el tema porque debió pensar si tú escuchas a los que te filtran la información pero que quieren desdeligrarte malo y eso yo creo que tiene un problema ahí al vice yo lo que os estoy poniendo sobre la mesa es la única experiencia que he tenido y no le conozco y me merece todo el respeto como nos merece el respeto desde luego a todos nosotros cualquier persona que inicia una aventura de esas características y por encima incluso de él desde luego a sus votantes pero mira curiosamente esta semana conocí a un empresario que decía hoy me gustaría ofrecerme al vice para crear una estructura porque quiero decir que todo el mundo nos damos cuenta que no hay nada detrás absolutamente nada les quiero dar un buen un buen consejo y además es un mensaje para todas aquellas personas que sufran de artrosis en las manos y es un mensaje para las personas que la están padeciendo pero también es un mensaje para todas aquellas personas que en su círculo íntimo conozcan a personas que sufran de esta patología tan inhabilitante miren la verdad es que la artrosis no se cura y que existen varios tratamientos para la artrosis de manos los analgésicos los antiinflamatorios los chondroprotectores la terapia física el calor con baños de parafina la fisioterapia ahora surge otro muy eficaz y más cómodo es de lo que yo les quiero hablar les hablo de los guantes de relax quantic nanotech fíjense que en sesiones de 20 minutos le van a dar un masaje vibración y un calor que reduce el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es muy fácil se ponen los guantes que son los guantes que están viendo en pantalla ahora lo que están viendo son unos consumibles que se pueden poner debajo de los guantes que tienen unas sustancias antiinflamatorias que van a aumentar mucho el beneficio durante la sesión les quería decir que los guantes ya ven que son muy fáciles de llevar yo digo que son como a mi me recuerdan un poco los guantes de montaña para ir a la montaña más o menos simplemente se los ponen esos 20 minutos mientras descansan también pueden realizar alguna actividad hombre siempre y cuando sea ligera los guantes de relax cuanting nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llama al 900 730 122 930 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis y como dice Adolfo Alvisur no es un tensiómetro cualquiera es un tensiómetro que habla y bueno bromas aparte si adquieren los guantes y lo que les contamos no es verdad tienen la garantía de que les devuelven el dinero 900 730 122 regresamos enseguida ni se muevan porque vamos con más temas y llega el señor Centeno como lo oyen Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen habéis visto señoras y señores el debate de Biden que la verdad el hombre está un poco falleado no sé si ustedes lo han visto habéis visto yo he visto imágenes pues venga os voy a enseñar os voy a os vamos a compartir un momentazo de Biden y de Trump diciendo que bueno me juzguen ustedes hombre a mí me mueve a la compasión vale de verdad que llevamos riéndonos desde que hemos empezado el programa porque si no fuera porque todo lo que nos pasa es trágico sería cómico pero a mí la verdad es que no sé a vosotros a mí me mueve la compasión por este individuo que en fin ya viene dando dando pruebas de una cierta temencia desde hace ya bastante tiempo demoledor debate señoras y señores para Biden que titubea y divaga frente a un agresivo Trump con nosotros para analizar este debate está el gran Roberto Centeno muy buenas noches don Roberto muy buenas noches querida María José y queridos amigos bienvenido a tu programa bueno vamos a ver mira te voy a decir una cosa que seguro que no sabes y probablemente el 99% de las personas que me está escuchando tampoco seguro que sí tengo que decir que yo en el tema de Trump no puedo ser neutral ¿por qué no puedo ser neutral? pues mira porque en las elecciones del 16 cuando ganó las elecciones yo tenía muy buena relación con petroleros norteamericanos porque de mi etapa de consejero delegado del Cansa había hecho muy buenos amigos allí y de hecho estuve dando a veces conferencias en el CUP petrolero de Dallas y entonces esta gente estaba apoyando económicamente eran donantes importantes a la campaña de Trump y en un momento dado me preguntaron justo antes de verano si yo podría colaborar como voluntario que no confundamos con asesor de Trump que algún gilipuertas periodista de aquí que dijo que había visto los asesores de Trump y que yo no estaba entre ellos pues claro narices y yo nunca he dicho que fuera sordetrán fui colaborador voluntario de los cuales había miles y a mí lo que me pidieron esta gente es que bueno que le diera consejos y le hice muchos papeles sobre el tema para atraer al electorado latino y bueno fui bastantes veces a Nueva York al edificio Trump que está en la quinta avenida donde en uno de los pisos no me acuerdo ya el cuarenta y tanto porque abajo son tiendas teníamos bueno estaban unas de las oficinas yo diría las más importantes de la campaña por lo tanto no puedo ser neutral luego por otro lado Trump fue tremendamente agradecido y a todos los que estuvimos como voluntarios los cuatro años que estuvo en la Casa Blanca nos mandaba en Navidad una felicitación con una foto suya y una foto de su mujer que es muy de agradecer porque la verdad es una mujer guapísima y nos mandaba pero seguro que aunque está muy bien y además habla de la honestidad de don Roberto Centeno aunque en fin está claro que en fin hay una cierta querencia hay una relación de afecto estoy segura de que objetivamente podrá comentar para nosotros cuál es su reflexión sobre ese debate entre Biden y Trump pero sobre todo la situación en la que se encuentra Biden yo decía que me mueve a la compasión bueno a mí no me mueve en absoluto a la compasión porque este miserable es un auténtico malvado o está en manos mejor dicho Biden en su tiempo cuando estaba en plenas facultades mentales era un tipo muy agresivo un tipo muy bueno en los debates es decir que fue muy bueno en su tiempo lo que pasa que ahora por las razones que sea se le ha degradado el conocimiento y se ha puesto al servicio de Soros al servicio de los criminales de la agenda 2030 y al servicio del complejo militar industrial norteamericano entonces no me mueve ni la más mínima conciencia en Ucrania en Ucrania que han sido ellos los que bueno han preparado la que han preparado es que han muerto ya han muerto ya señoras y señores más de 500.000 ucranianos la flor y nata de la juventud ucraniana porque ahora Ucrania se ha convertido en un campo de concentración donde no dejan salir a nadie y los matan a tiros a los que intentan salir y están llevando a niños de 16 y 17 años y a personas de 60 años a las líneas del frente donde los siguen matando a toda velocidad a estos más porque son gente mucho menos preparada por lo tanto no me da ninguna pena lo que pero vamos a dejarnos de penas bueno el debate para quien no lo haya visto yo lo he visto en diferido porque tampoco me iba a levantar a las 3 de la mañana pero es de auténtica vergüenza bueno que ha demostrado lo que ya se sabía que este tío pues no está en condiciones de ser presidente del gobierno de los Estados Unidos mucha gente se rasga las vestiduras y dice pero como este tío puede ser el presidente de los Estados Unidos pues miren ustedes muy fácil porque este tío es un muñeco en manos de Soros en manos de los criminales de la agenda 2030 y sobre todo en manos del complejo militar industrial norteamericano que se está forrando a ganar dinero por razones obvias porque esta guerra está suponiendo un coste tremendo bueno un gasto tremendo que se están aprovechando toda una serie de empresas así como Europa que somos unos cretinos se está hundiendo claro con la Ursula von der Leyen ahí esta 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 miserable que es la más corrupta después de Zelensky que hay en el mundo occidental y probablemente en todo el mundo nos estamos arruinando y el otro día tuvo la desvergüenza Scholl de decir que la situación de Alemania económica era muy mala porque Ucrania estaba costando una barbaridad pero no te da vergüenza decir eso porque a Estados Unidos le está yendo de cine no tiene más que ver cómo va la bolsa norteamericana pero bien a lo que voy ¿por qué está este tío ahí? ¿y por qué puede seguir estando? pues porque al señor Soros a los criminales de la agenda 2030 y a el complejo militar industrial le interesa tener a un muñeco que firme todo lo que le pongan encima por lo tanto esta gente no está dispuesta no sé si podrán conseguirlo pero no está dispuesta a que Trump no no se presente a las elecciones porque por otro lado el único problema que sostiene que no es pequeño esta vez no es pequeño esta vez es ganar las elecciones y si no consiguen matar a Trump y aquí a que sean las elecciones que podría ocurrir desde luego lo que van a hacer estos tíos es van a dar un pucherazo impresionante del mismo estilo que Sánchez Sánchez lo hace en plan cutre pero lo hace con los mismos procedimientos con Indra y que bueno que también estuvo presente en las elecciones norteamericanas que le dieron la victoria a Biden por tanto aquellos que dicen ¿cómo es posible que este hombre que no está en condiciones mentales de abordar nada pueda llegar a ser reelegido presidente de los Estados Unidos? pues miren ustedes porque la gente con más poder o gente con un poder ilimitado y con una que son auténticos criminales como Soros y todos los demás que les estoy diciendo quieren que siga siendo presidente por razones que son perfectamente comprensibles lo único que tienen que hacer ellos es asegurarse de que van a dar un pucherazo impresionante hay una alternativa que se está abarajando porque a pesar de todo el tema es tan gordo que bueno están en estado auténticamente de shock los demócratas en Estados Unidos y están viendo a ver qué pueden hacer que por otra parte técnicamente hablando es muy complicado sin que hubiera trampas de por medio el que llegados al punto en que estamos el que Biden no se presentara a las elecciones es realmente muy muy complicado pero si esta gente que son los que mandan y los que me he referido antes dos veces y ya no me voy a referir más a ello pensaran que a pesar de todo con él tienen un riesgo tremendo de perder y eso no es algo que pueda contemplar el señor Soros y demás hermanos mártires están pensando en el gobernador de California ustedes con toda seguridad no saben yo no lo sabía sabía un poco porque bueno hablo mucho y hago programas todos los martes con César Vidal y se veía algo del tema bueno el gobernador de California es un auténtico delincuente y este no está mal de la cabeza es un auténtico delincuente la pobreza en los sin hogar en California han llegado al bueno han pasado del 16 al 31% hay una delincuencia que ha subido vertiginosamente en California don Eduardo don Roberto perdón estamos como siempre embelesados pero nos quedan muy poquitos minutos le voy a pedir por favor vaya terminando para hay una alternativa que se está barajando que es el gobernador de California bueno que sepa y ya hablaremos de ellos si es que esto sucede que es muy difícil primero les digo técnicamente es muy difícil llegados al punto que hemos llegado entonces porque claro que Biden estaba más para allá que para acá lo hemos visto todos y lo han visto todos el otro día el vídeo ese con la Meloni que se fue por otro lado y tuvo que ir la Meloni porque nosotros no le hicieron ni caso tuvo que ir la Meloni muy amablemente a cogerle por el brazo y decir mire usted sin presidente que no es por aquí que por allá y tal bien el tema está muy difícil don Roberto nos tenemos nos tenemos que despedir pero seguro que la próxima semana podemos seguir abundando en este y en otros temas tan interesantes bueno tan interesantes como los hace usted que duda cabe pues nada muchas gracias el agradecimiento siempre siempre es nuestro muchísimas gracias nos quedan apenas unos minutos para los invitados que hoy están en el programa hemos ido hasta arriba y había una noticia que se nos había escapado entre si yo les cuento la mesa de noticias que tengo fliparían que diría aquel y es que el partido socialista de Cataluña ha pactado con Junts y con Esquerra Republicana de Cataluña una reforma para que el delincuente que se fugó de España metido en el maletero de un coche el Puigdemont vote desde Waterloo es decir que lo han conseguido bueno otro fraude de ley llueve sobre mojado empezábamos con un fraude de ley acabamos como empezamos y termina sí se llama en oratoria cierre circular dicen que es el mejor el mejor cierre importante que tengan este dato también hemos hablado verdad del desencuentro entre Alvise y Vox y nos acercaban una noticia el Tribunal de Cuentas detecta infracciones sancionables en las donaciones recibidas por Vox en Comú y Sortu en 2020 en concreto señala en Comú Sortu y Vox aceptaron donaciones o aportaciones particulares sin identificar al donante lo que fuentes del Tribunal de Cuentas recuerda que está prohibido porque impide comprobar si se cumplen los requisitos legales mira hay dos dos temas el Tribunal de Cuentas que levanta que es una es que le meten una demanda a un ciudadano español por un tema y Vox hace una acuestación popular para pagarle el abogado entonces eso es una donación finalista es decir eso no se puede hacer porque tú no puedes tener dinero en un partido político para hacer algo era me parece ciento y pico mil euros y la otra es todo lo que es el merchandising cuando ven ustedes carpas en las calles hay merchandising es decir hay bolis hay pulseras hay todas estas cosas eso normalmente normalmente la gente da la voluntad y entonces el Tribunal de Cuentas dice claro es que esto puede ser blanqueo dinero porque nadie me asegura a mí salvo que tengas un control de existencias perfectamente y además definido cuánto es el precio de cada cosa que me permita bueno eso eran 300.000 euros eso es todo era importante habíamos entrado en una disquisición verdad precisamente para que no piensen que son bueno tienes que aclarar que eran las pulseras de Freebego de Freebego y vamos a cerrar señores apenas tenemos un minuto con nuestros ministros fiesteros ustedes saben perfectamente que Álvarez ha dejado tirado al rey Felipe VI y estoy hablando de cabeza ahora resulta que va después de dejarle tirado ahora sí que le va a acompañar cuando tome posesión viajará con el rey Felipe VI la toma de posesión en Panamá tras los últimos desplantes a ver este asunto la verdad es que me interesa poco o nada lo que quería decirles es que miren que fiesteros son Álvarez el tío deja tirado al rey para irse creo que a un a un concierto de café quejano no sé si es café quejano o cualquier otro pero espérense que hoy resulta que la estopa perdóname muchísimas gracias Rafa que estaría yo pensando en café quejano estopa pero espérense que resta que la policía estalla contra Marlaska porque dice les ignora en su visita a Valencia y eso sí se va de fiesta a la fiesta del orgullo gay bueno esto es más lógico yo no quiero hacer comentarios ¿alguien quiere decir algo? pues sí ya que hablamos que yo pienso ir a ver a Dua Lipa a Matt Kuhn y conectando con lo que ha dicho Centeno acerca de las posibilidades que retiren a Biden de la candidatura del partido demócrata a las próximas elecciones norteamericanas una pista Michelle barra Michael Obama no se lo pierdan es posible que sea la elegida bueno yo yendo a lo de Biden la verdad es que había que leer hoy a todos los periodistas y los intelectuales progresistas norteamericanos desde los que escriben en el New York Times a los de las universidades y el titulario creo que se resumía muy bien cuando decían que desde el partido demócrata ayer lo que decían y es con perdón decían estamos jodidos a ver el asunto querida Almudena es que lleva haciendo eso los cuatro años yo he puesto en el orden en mi canal noticias rafapal en telegram lo pueden encontrar como 20 vídeos como esos en los cuales se queda parado en un sitio no sabe a dónde ir se balbucea no acaba frases ha llegado a decir que él ha sido yo que sé que fue diputado en 1800 y pico ha dicho una cantidad de cosas que a muchos nos indican incongruentes bueno que es o no es Biden ha tenido 81 años que puede ser que lo esté pasando mal de salud en estos momentos pero lo cierto es que ganó la nominación y que es lo que decía Roberto Centeno técnicamente es muy difícil descabalgarle ahora y yo creo que el titular de estamos jodidos es el moralista para los socialistas nada es imposible y lo llevamos comentando todo el programa voy a dar un consejo antes de irnos a nuestros telespectadores especialmente ahora que llegan a las vacaciones bueno y también a vosotros os quiero hablar de un lugar prodigioso en el corazón de la Costa del Sol Vega que les voy a llevar a un verdadero paraíso al Hotel Las Dunas en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar eso sí a la actividad ni a la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Heldand Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol y bueno y casi nos vamos porque esta y bueno esta semana además nos sorprendía la noticia verdad de la muerte del padre de Begoña Gómez desde aquí desde luego nuestras condolencias pero la última noticia la verdad es que no me la impide nadie las prostitutas reprochan a Sánchez su hipocresía recordándoles los negocios de su suegro buenas noches hasta el lunes Jesús Ángel Rojo estará aquí no se lo pierdan porque la semana es de altura no se lo pierdan